JC Producciones, un estudio de bendición para adorar a Jesucristo Mi corazón rebosa de alabanza, quiero contarles hoy cuál es la causa de tanta alegría No puedo ocultar lo que siento, no puedo callar lo que ha hecho Jesús en mí Hay hombres llenos de sabiduría, también hay otros con mucha teología, es admirable Otros son dueños de montañas de oro, otros poseen todos los tesoros que puedas creer En este mundo yo no tenía nada, pero en mi vida la tenía comprada Sus ojos santos a mí me miraron, sus brazos tiernos de ahí me levantaron Todo pecado me lavó con su sangre, llenó mi vida con Espíritu Santo Me ungió para sacrificarle alabanza, hoy con mi boca le diré Santo, Santo En este mundo yo no tenía nada, pero en mi vida la tenía comprada Sus ojos santos a mí me miraron, sus brazos tiernos de ahí me levantaron Todo pecado me lavó con su sangre, llenó mi vida con Espíritu Santo Me ungió para sacrificarle alabanza, hoy con mi boca le diré Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo Para mis primitas, Sarai, Rebeca, Anita y Maraí Cruz Las quiero mucho Mi corazón rebosa de alabanza Quiero contarles hoy cuál es la causa de tanta alegría No puedo ocultar lo que siento, no puedo callar lo que ha hecho Jesús en mí Hay hombres llenos de sabiduría, también hay otros con mucha teología Es admirable Otros son dueños de montañas de oro Otros poseen todos los tesoros que puedas creer En este mundo yo no tenía nada, pero en mi vida la tenía comprada Sus ojos santos a mí me miraron, sus brazos tiernos de ahí me levantaron Todo pecado, todo pecado me lavó con su sangre, llenó mi vida con Espíritu Santo Me ungió para sacrificarle alabanza, hoy con mi boca le diré Santo, Santo Santo, 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 Santo En este mundo yo no tenía nada, pero en mi vida la tenía comprada Sus ojos santos a mí me miraron, sus brazos tiernos de ahí me levantaron Todo pecado me lavó con su sangre, llenó mi vida con Espíritu Santo Me ungió para sacrificarle alabanza, y hoy con mi boca le diré Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo